Májame la to, no marame, hija. Han, tapuí el limón, cose, cose oín, cose limón hay café, rebaigreise. No marame la ya, tapuí el café. Tapuí el café, cose limón hay, rebaigreise. Bien, si tu estuvieras en la situación, ¿no? Sería en la situación, ¿no? Para que haya, viajar, hacer, arroz, no hay necesidades básicas en ese lugar. Hemos visto, acá estamos en el municipio de Atúro, municipio de Ferreira, cuando ya está en el mar, ya se está en el mar, ya está en el mar, luego en el suco de Lima. que enfrenta a nosotros con problemas de nosotros. Hasta que el consumo de diario de los loron, de los ríos, 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 la mayoría se utilizan de los bienes. A nosotros, como les decía, actuar bien con nosotros. Y en realidad muchas veces deseamos que a nosotros Gentleman se aparezca no, Ya, estoy en el profesor. Ya están? Siempre está la ley backedor en la distancia de los harmonios de los niños y criác. ¿He achando que nosotros se escuchan Nunca se escuchan El primer ministro de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires para nosotros, en las noticias de la información, y nosotros nos vemos en el momento. Pero también, por lo tanto, que el testimonio de las comunidades, que nos dicen que están en la ciudad de la ciudad, y que nos dicen que el problema de las personas desde el tiempo de la portugía. Quienes han preguntado, por lo que no hay, que no hay. tenemos arrasca, hemos tenemos arrasca, hace ropa tenemos arrasca, satán, tej, no consumimos rostro. En los famosos de pasa se le trae, así es que tenemos alowar, que ya nos centenemos en un piso, que ya tenemos que ir a claro, y esa es la agua, y esa es la agua. La agua entre Máhombé, hasta que tenemos arrascada, vamos a tener que ir a comer o la agua para beber. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.